Hola soy nuevamente TF Coyote F1 y ahora vuelvo en esta ocasión con otro de mis video reviews de automóviles de colección y bueno, ahora esta vez el turno es para un automóvil de mi marca favorita, así es la marca italiana Ferrari y esta vez les traigo el video review de el Ferrari FF edición Hot Wheels bueno, dejo la cámara aquí y empecemos bueno, aquí lo pueden ver exactamente por qué se llama este modelo Ferrari FF bueno, se llama FF porque la sigla es Ferrari Ford y eso en inglés significa Ferrari 4, o sea, este Ferrari es el primer, este automóvil es el primer modelo de la marca Ferrari Ferrari que tiene tracción en las cuatro ruedas y cabe decir que además esta marca Ferrari es de nacionalidad italiana bueno, eso ya todos lo deben saber que es de nacionalidad italiana y también deberían saber que es del grupo Fiat y bueno, como pueden ver este es de color gris ups, lo siento se me cayó el auto este es de color gris y además pueden ver entre sus detalles y pueden ver que las luces son muy parecidas a las del 458 Italia de la misma marca también pueden ver un logo pequeñito de la Ferrari encima del radiador también pueden ver el mismo radiador estas cosas que no tengo ni idea que son a ver si ustedes me las revelan ahí pueden ver un radiador pequeño con el logo Ferrari con el logo de Scuderia Ferrari y ahí también otro más con otro radiador más ahí pueden ver ahí pueden ver la matrícula la matrícula la matrícula la tubo de escape la salida de escape las luces que no están pintadas lamentablemente y aquí debería tener al menos el logo ferrari, aquí en este espacio además es de cuatro puertas, o sea de cuatro asientos muy muy bueno, me encanta demasiado y aquí pueden ver, bueno pueden ver que rueda perfectamente, sin ninguna dificultad muy excelente este modelo, me encantó demasiado de hecho me encantó mucho este modelo ferrari que ustedes ven en pantalla es de hecho una verdadera belleza de automóvil y bueno, comentarios, perdón, opiniones bueno si alguien quiere uno de estos autos, de estos ferrari corran a buscar uno y también se los recomiendo a los fanáticos de la marca Hot Wheels y además acuérdense de aportar comentarios, de aportar me gusta a este video, no se les vaya a olvidar y además deben suscribirse a mi canal TFCOYOTF1 bueno, con esto me despido ya no tengo nada más que decir solo que les deseo mucha suerte que estén todos bien, chao cambio y fuera